Hola que tal mis amigos de YouTube, les habla su compañero Daniel de Tool Service en esta ocasión me llegó este rotomartillo de entrada especial SDS Plus a baterías de la marca Milwaukee y pues bueno no podíamos dejarlo pasar sin antes hacer un vídeo para todos ustedes vamos a hacer una comparativa de este modelo contra el de cable para que vean los diferentes componentes que tiene cada uno después de la comparativa vamos a hacer el servicio de mantenimiento a este, al de baterías para que lo vean en todo su interior, cómo se desarma y cualquier duda que tengan ya saben me la pueden dejar en los comentarios ¡Empezamos! Bueno mis amigos pues vamos a empezar con esta comparativa, vamos a dejar trabajar a nuestro mecánico y pues yo voy a hacer su guía en todo el vídeo, les voy a decir un poco de lo que son estas dos herramientas que son muy muy similares y pues precisamente para que puedan observar ustedes cuáles son las diferencias de una herramienta con carbones o de cable y pues ya la nueva línea que nos está ofreciendo Milwaukee que es la línea brushless una línea sin carbones y pues vamos a empezar, primero que nada vamos a estar enfocados en lo que es la armadura o inducido que es lo que hace girar prácticamente el taladro tanto en el de cable como en el de baterías aquí vamos a quitar lo que es el sistema sin carbones de este que es a baterías para que lo puedan bueno, para que puedan ver la diferencia de carbones y el de sin carbones ¿vale? recuerden que ya contamos con la mayoría de redes sociales donde nos pueden seguir para que puedan aprender nosotros les podemos ayudar con todo lo que necesiten, ya sea que necesiten refacciones, alguna asesoría lo pueden encontrar con nosotros y pues no duden en preguntarnos, déjenos sus comentarios igual que otras herramientas les gustaría que hiciéramos ya sea vídeo de restauración o de alguna comparativa pues ahí déjanos en los comentarios para que lo tomemos en cuenta ¿sale? y pues bueno aquí ya nuestro mecánico ya separó lo que es el sistema sin carbones que es esta tarjeta que pueden ver en pantalla con el interruptor y el campo eso es lo que compone ese sistema y aquí está la armadura esta pequeña armadura que ven aquí pues vean la diferencia de tamaño ¿no? del que es de cable y el que es de batería cabe mencionar que esta herramienta que es ya de batería sin carbones tiene muchísima fuerza, muy buena potencia, nos ofrece prácticamente la misma que el de cable y pues vean la diferencia en tamaño de lo que es la armadura ¿no? una armadura muy pequeña pero con mucha tecnología que nos ofrece precisamente una muy buena potencia en lo que es caja de engranes se ven muy similares, son muy muy parecidas y vamos a ver precisamente todas las diferencias también en lo que es el interior de la caja de engranes ambas herramientas cuentan con las tres funciones que es taladro, rotomartillo y el modo cincelador entonces son muy muy parecidas en su interior, ahorita vamos a encontrar cuáles son las diferencias y pues también vamos a hablar de la calidad de materiales ¿no? vamos a decir pues cuál es el que viene con un poco más de calidad que el otro puede ser que varee, puede ser que vengan muy parecidos y pues ahorita lo vamos a averiguar aquí a primera impresión pues veo que lo que es el conjunto que soporta la broca o que hace que la broca se retenga en la herramienta que es este conjunto de balines y resorte pues es muy muy similar, me atrevería a decir que es el mismo resorte iguales, lo que son las arandelas son muy muy parecidas el protector muy parecido, el capuchoncito es prácticamente el mismo de ahí es lo mismo esta herramienta y pues bueno ahora sí vamos a ver internamente recuerden que hay que poner, colocar en modo rotomartillo para poder extraerla y de los dos modelos pues es igual aquí es donde vamos a empezar a ver qué y qué diferencias tienen primero pues lo que es la caja de engranes ignoren un poco el lodo que tienen los dos son muy similares casi el mismo tamaño, un poquito más corta la que es el de baterías aquí tenemos por ejemplo este valero de carga que en esta no viene en la otra es puro buje y en el de baterías viene con valero esa es una muy buena ventaja en lo que es prácticamente la caja de engranes es el mismo tamaño mismo largo el portaherramientas del de cable pues se separa fácil y aquí vemos que el de baterías pues trae dos tornillos cuatro tornillos perdón que es lo que lo soporta y de diámetro muy muy parecido ahorita nos vamos a ver más a fondo pero prácticamente lo mismo lo que es el sistema de golpeo el cilindro casi el mismo tamaño me atrevería a decir que es el mismo tamaño pero pues sí prácticamente lo que es el golpeador es del mismo tamaño eso significa que pues sí deben de tener la misma la misma fuerza ya que poseen el mismo golpeador vamos ahora a extraer el cilindro de ambas herramientas quitando primero este conjunto de engrane o al otro son muy muy parecidos tal vez la única diferencia pues es el engrane el de baterías tiene más dientes que el de cable en el de cable hay menos dientes en el engrane eso puede ser por la velocidad que nos está arrojando una herramienta de otra y lo que es el cilindro o camisa como se le conoce a esta pieza es del mismo largo muy muy parecida hay algunas diferencias en la forma de cómo se coloca en el valero pero es prácticamente lo mismo en lo que es el diafragma parecido pero pues sí sí llega a tener sus diferencias precisamente de cómo entra el valero pues bueno ahora sí hemos terminado con la con la revisión de los dos como pudieron observar pues sí son herramientas muy muy parecidas tienen algunas diferencias pero en lo que nos importa en lo que lo que nos va a generar el trabajo son prácticamente lo mismo tanto el de cable como el de batería vienen muy muy bien muy buena calidad me atrevo a decir que el de baterías viene con un poquito más de calidad ese valero que vimos en la caja de engranes es muy bueno y en lo que es el diafragma que el porta herramientas se colocaba en el diafragma por medio de unos tornillos lo hace con un poco más de calidad y pues bueno ahora a lo que venimos vamos a hacerle servicio de mantenimiento a este rotomartillo el cliente nos lo trajo nada más a eso vamos a a desarmarlo por completo ya saben hay que desarmar todo todo el rotomartillo para posteriormente lavarlo hay que tener mucho cuidado de de cómo quitamos cada pieza para no lastimar nada hay que utilizar la herramienta adecuada para cada para cada aplicación y así vamos a garantizar que todas y cada una de las piezas no tengan algún daño y que pues esto se nos vaya a convertir en algún problema después vale siempre tengan mucho cuidado de cómo cómo quitan las piezas ya saben si si creen que no este se les hace un poco complicado pues recuerden que hay diagramas de parte de servicio donde Milwaukee nos nos indica todas las piezas que hay y pues en en muchos de los casos los diagramas nos nos indican cómo cómo ir quitando las piezas y cómo ir armando entonces es que pues por esa parte si alguien quiere hacer el trabajo pues se puede aventar ya sea gracias a a estos videos o o como les comento no duden en preguntarnos cualquier duda que tengan nosotros los podemos apoyar si necesitan alguna refacción que se les haya dañado con gusto nosotros se las podemos vender recuerden que nosotros trabajamos las marcas Milwaukee Bosch Makita y The World de esas cuatro marcas nos pueden pedir refacciones dado caso de que no la tengamos porque a veces es imposible tener todo el stock pues se las podemos conseguir y pues a muy buen precio manejamos el precio de lista que manda el fabricante es el que damos para para todos ustedes pues bueno aquí seguimos desarmándolo vamos a desarmar lo que es la la parte interna del porta herramientas con este extractor especial que que hicimos podemos ir quitando todas y cada una de las piezas aquí hay algo muy importante que me gustaría recalcar este valero que pueden observar aquí es un valero de carga axial este valero pues en otros modelos no viene ni en otras marcas es de los pocos que he visto que tienen un valero en esta parte y pues es muy importante que que este modelo lo trae como les repito trae muy buena calidad este este rotomartillo de milwaukee eso si se lo podemos aplaudir y pues va a ayudar muchísimo a que este taladro pues dure muchos muchos años en servicio antes de descomponerse pues bueno seguimos desarmándolo como como ya lo he dicho en videos anteriores siempre desarmar lo que es la parte del porta herramientas por completo es muy importante ya que pues en el porta herramientas es donde se genera lo que es el vacío de aire que es lo que nos ayuda en perforaciones o cuando estamos ocupando pues el el modo de de cincelado no aquí en la parte interna de esta pieza lleva un conjunto de juntas tóricas o o rings como se le conoce junto con lo que son los otros metales que crean pues el vacío de aire y es muy muy importante cuando desarmen ir verificando que todos los 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 empaques las juntas tóricas estén en muy buen estado que no tengan desgaste porque cuando ya existe un desgaste nuestro roto martillo va a perder fuerza y esto no nada más le sucede a Milwaukee esto lo hemos visto con con todas las marcas con Bosch con DeWalt con Makita todas estas marcas es lo mismo en esta parte las juntas tóricas siempre deben de estar en muy buen estado para poder garantizar el buen funcionamiento la buena fuerza que tenga nuestra herramienta nuestro roto martillo pues se lo debemos a esto entonces siempre siempre que estén revisando una máquina de estas es lo primero que debemos revisar aquí vamos a a desarmar lo que es el conjunto de engrane con el valero con el valero loco el valero excéntrico se le llama para igual limpiar toda esta parte muy bien ya que internamente se genera mucha suciedad como pueden ver ahí en el interior del valero loco y bueno pues si alguno de ustedes todavía no se ha suscrito a nuestro canal por favor háganlo nos va a ayudar mucho a seguir creciendo a seguir compartiendo con ustedes más contenido y estén al pendiente porque tenemos muchas muchas promociones bueno pues hemos llegado a la parte de lavado la parte de la limpieza recuerden que hay que quitar todo todo lo lo sucio que tenga la grasa anterior nosotros utilizamos para arrancar toda la grasa utilizamos gasolina este porque pues se lleva muy rápido lo que es la grasa la suciedad y nos deja muy muy limpio lo que es la todas las partes tanto las carcasas como los engranes todo se lo quita muy muy bien y en lo que es la la parte de plástico estas carcasas que ven aquí pues se lavan con agua y jabón es como como las lavamos no aquí no hay no hay mucho secreto solamente pues si se ve muy minucioso limpiar muy muy bien todo pero pues ahora si que no hay no hay mucha ciencia en esto así es como nosotros lavamos todas nuestras herramientas partes como lo que es el interruptor la armadura obviamente no se pueden lavar ni con gasolina ni con agua todo eso se limpia a brocha muchas veces ayudamos con la compresora pero si se trata de quitar toda la suciedad esto para después a la hora del armado es mucho más fácil si tú lavas todo vas armando pieza por pieza vas viendo muy bien el orden de las piezas y pues vas engrasando de una manera correcta y pues garantizas que tu herramienta funcione muy muy bien pues bueno aquí les voy a dejar un poquito y regreso ya para empezar a armarlo y irlos guiando también hola yo estoy aquí de regreso me extrañaron, ay ya sé que sí, bueno pues igual como terminamos vamos a empezar a armar lo que es nuestro conjunto de engrane, ya como ven pues más limpios, más fácil ir armando, vamos viendo todas las piezas y pues vamos engrasando de una vez en esta grasa especial, recuerden que el otro tomartillo es el S Plus, su grasa pues es especial y son dos tipos de grasa, una grasa es la que se lleva en el engranaje y la otra es el que se lleva donde está el vacío de aire, en todas las juntas tóricas, el pistón y el golpeador, entonces pues aquí empezamos igual, vamos a ir avanzando poco a poco para que vean todo todo el armado como es de este otro martillo Milwaukee, en esa parte les voy a hacer la mención para colocar ese tornillo se utiliza una llave de medida 11 32 avos, es una llave peculiar porque en un principio no sabíamos bien qué medida era exactamente hasta que le dimos y pues era 11 32, no es muy común que lo traigan los juegos de llaves, no es ni 9 milímetros ni 3 octavos, para que lo tomen en cuenta, y pues bueno seguimos armando lo que es el diafragma, voy a poner bien los sellos para que no se nos salga nuestra grasa, tan cara que está y pues no queremos que se nos salga verdad, y pues aparte la grasa pues es la que garantiza el buen funcionamiento de este roto martillo, ya teniendo lo que es el conjunto del árbol armado, lo vamos a fijar con los tornillos, estos tornillos son torques del número 25 y ahí está ya, vean ese balero, vamos a colocar ahora lo que es el cilindro o camisa, como se le llama esta pieza, igual bien bien engrasado, aquí pues estamos utilizando esta grasa que es de marca Bosch, ya que ahora Milwaukee nos falló ahí un poquito con la entrega de la grasa original, pero la podemos sustituir con esta grasa de marca Bosch, también es una muy buena opción, a mí en lo personal me gustan mucho todos los lubricantes de la marca Bosch y en precio son muy parecidos, por eso no se preocupen, y en resultado muy parecido también, el resultado que tienen los lubricantes de Bosch, muy muy bueno, garantiza mucho el trabajo que va a tener y sobre todo que siempre va a estar lubricado, a pesar de que la herramienta gira a muy alta velocidad, pues no hay problema, y ya pues en la parte interna, pues si contamos con la grasa original, la grasa de Milwaukee, que nos manda el fabricante, que es la más importante en este caso, la grasa blanca, es la que hace todo el trabajo de crear el vacío de aire perfecto, y que nuestro pistón viaje en cada paso, con una muy buena velocidad, con la velocidad exacta, para provocar el golpe del pistón que lleva aquí internamente, y se lo pase a la broca, es lo que hace esta grasa, es una grasa muy muy buena. y pues seguimos armando, la parte interna, y después, pues vamos a armar la parte externa de nuestro porta herramientas, como les dije, pues es la parte más importante de todo nuestro roto martillo, como pueden observar un roto martillo de entrada especial, ya sea de baterías, o de cable, pues cuentan con muchísimas piezas, hay veces en que nuestros clientes, piensan que una herramienta se compone de muy pocas piezas, y piensan que solamente hay algo que se dañe, algo que siempre nos dicen a nosotros en las herramientas de cable, es que para todo, cualquier falla que le ven a su máquina, son carbones, y esto pues siempre, o en la mayoría de los casos, no es así, recuerden que una herramienta eléctrica, le van a fallar muchas cosas antes de los carbones, una de ellas son los valeros, esto es algo de lo que siempre falla, porque pues es lo que gira siempre, los valeros son los que llevan todo el trabajo, y es lo primero que falla, entonces hay muchos de nuestros clientes que piensan que son los carbones, y ya pues en el caso de las herramientas como esta, que no utilizan carbones, lo que siempre nos dicen es que falla el interruptor, o falla este, o creen que es la batería, la que está fallando, pero sin embargo hay ocasiones en que como pueden observar en este modelo, el interruptor va conectado a una tarjeta, y va conectado a el campo, entonces hay ocasiones en que si llega a ser un poco costoso una reparación, de uno que es de baterías, y más que es sin carbones, porque pues se vende todo el kit completo de las piezas que le menciono, el interruptor, la tarjeta y el campo, sin embargo pues como pueden ver, se los repito otra vez, las herramientas, y más los rotomartillos de entrada especial, pues son muchas cosas lo que se descomponen, y todo eso se lo pueden evitar si se hace un servicio de mantenimiento preventivo antes, antes de que falle, tu herramienta debe de contar con un servicio de mantenimiento, así vas a garantizar que tu herramienta te dure mucho mucho más tiempo de lo que te puede llegar a funcionar si no le haces un servicio. Es un error que cometemos muchos, o que cometen muchos de nuestros clientes, que comentan que pues no les duró nada la herramienta, o luego me llegan a decir algunos clientes, es que me compré un rotomartillo de entrada especial y solamente me duró un año. Pues sí, solamente te duró un año, pero desgraciadamente tuviste que haberle hecho servicio a tiempo y no se lo hiciste, entonces ya te falló y te sale muy caro repararlo. Una herramienta de este tipo de entrada especial en un año ya está muy, muy deteriorado. Entonces es muy importante que le hagas un servicio preventivo, no sé, de menos cada tres, cuatro o cinco meses exagerando, ya necesita un servicio. Todo lo que ustedes pueden observar aquí, así como se lavan todas las piezas, así como se vuelve a poner grasa nueva, ese es el servicio. Y eso va a garantizar que tu herramienta te dure muchos, muchos años. Si ustedes quieren hacerlo por ustedes mismos, recuerden que nos pueden preguntar cómo hacer el procedimiento. Si no contamos con el video, pues tratamos de enseñarles con fotos, con imágenes o hacer el video de lo que nos pidan. Pero pues déjenos en los comentarios qué herramienta tienen. Recuerden siempre preguntarnos de alguna herramienta por el modelo. Nosotros nos vamos a guiar por el modelo. Porque como pueden ver, una herramienta de baterías es muy diferente a una de cable y a veces los procedimientos no son iguales. Llegan a tener diferencias y pues el procedimiento va a ser diferente. Pero si ustedes nos indican qué modelo tienen con esa actitud, nosotros los podemos ayudar con mucho gusto. Les damos toda la asesoría, les podemos vender las refacciones. Todo, todo lo pueden encontrar con nosotros. Y si ustedes no quieren hacerlos por ustedes mismos, quieren mandar nuestras herramientas con nosotros, lo pueden hacer, ya sea por paquetería, pueden visitarnos en nuestras instalaciones, con gusto los vamos a recibir. Y tengan la certeza de que su herramienta va a quedar en muy buen estado. Nosotros nos enfocamos en que la herramienta vuelva a quedar como nueva, así como lo pueden observar en nuestros videos. Todas nuestras herramientas que nos llegan es lo que les hacemos. Siempre ofrecemos el servicio de mantenimiento para poder garantizar igual nosotros el trabajo y garantizarles a ustedes que no van a tener problema en su trabajo cuando estén utilizando esta herramienta en una obra, en su taller. Que no les vaya a fallar, que siempre esté a la disposición, porque sabemos que la herramienta es lo que nos ayuda día con día. Si no tenemos herramienta, es muy difícil hacer nuestro trabajo. Y hay muchas personas que sí dependen al 100% de la herramienta para hacer su labor. No podemos hacer un trabajo ni nosotros. A nosotros, toda la herramienta que ocupamos para realizar nuestros trabajos, las debemos de tener al 100% siempre. Porque es mejor tenerlas al 100% a que luego estén ahí y no se ocupen. Y cuando se ocupen, fallen. Entonces, cualquier duda que tengan, no duden en contactarnos. Si no se han suscrito a nuestro canal, suscríbanse. Van a encontrar muy buen contenido y muchas promociones también. Entonces, estén al pendiente de todo, todo lo que subamos. ¿Vale? Y aquí, pues bueno, ya llegamos a la parte de introducir la armadura. La fijamos con estos dos tornillos. Son del número, son torx, punta torx del número 20, perdón. Aquí ya vamos a insertar lo que es el campo. Y la tarjeta, que es la que está encargada de mover esa armadura. La mueve por magnetismo. Bueno, mis queridos amigos de YouTube. Estamos ya por terminar este servicio a nuestro rotomartillo Milwaukee. No sin antes darles nuestro punto de vista. En lo personal, este rotomartillo me pareció que tiene muy buena calidad. Yo le vi más calidad, todavía más calidad, comparado con el modelo de cable. Los componentes se ven muy sólidos. Se ve que... Que Milwaukee está apostándole todo a estas nuevas herramientas. A las herramientas que ya no utilizan carbones. Son herramientas muy eficientes. El cliente de este rotomartillo, por ejemplo, me comentó que tiene ya con él dos años. Y esta es la tercera vez que le hace servicio. De hecho, sí lo ha dejado pasar un poco. Sin hacerle servicio. Y aún así, el rotomartillo ha soportado muy bien la carga de trabajo. Sí, como pudieron observar al principio, la grasa estaba en muy mal estado. Pero, lo que fueron los componentes, a ninguno le vi desgaste. Era mínimo lo que se había desgastado de ese rotomartillo, a pesar del tiempo que tenía. Entonces, pues es una muy buena máquina. Una muy buena opción para todos los que se dedican a las instalaciones. A, no sé, sin fin de aplicaciones que tiene este rotomartillo. Pero es una muy, muy buena máquina. Se los recomiendo ampliamente. Y pues bueno, así es como... Así es como está quedando. Escuchen el motor. Un motor muy parejo. Muy estable. Con freno electrónico. Una muy, muy buena herramienta. Y pues, espero que les haya gustado esta restauración que hicimos de este rotomartillo. Y no olviden comentarnos qué otra herramienta les gustaría ver así. Que se desarme por completo. Que se le haga servicio. Se vuelva a armar. Y que quede como nuevo. Así nosotros garantizamos que las herramientas nunca les van a dar problemas. Bien amigos, pues hemos llegado al final de este video. Espero les haya gustado mucho. Y pues, así es como quedó nuestro precioso rotomartillo de entrada especial SDS Cruz. Escúchenlo. Sin duda, una de las mejores herramientas que tiene Milwaukee. Mucha calidad en su interior. Es un monstruo para trabajar. Si no se han inscrito a nuestro canal. Los invito a que se suscriban. Que le den en la campanita. Para que estén al pendiente de todo el contenido que estaremos subiendo para todos ustedes. Y pues, hasta la próxima.